ALERTA EXTREMA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA El Departamento de Defensa de Estados Unidos rastrea otro globo que viaja entre Hawái y México. Se desconoce la propiedad del globo y, según el portavoz, no había indicios de si estaba siendo maniobrado o controlado por un actor extranjero o adversario. Cuando el globo cruzó el espacio aéreo de Estados Unidos sobre Hawái, no flotó sobre la infraestructura crítica utilizada para la defensa o cualquier otro sitio sensible del gobierno de Estados Unidos, dijo el portavoz, ni representó una amenaza para el ejército o la gente en tierra. Aunque volaba a una altitud utilizada por la aviación civil, no representaba una amenaza para la aviación civil sobre Hawái, dijo el portavoz. Con base en estas observaciones, el secretario de Defensa estuvo de acuerdo con la recomendación de sus comandantes militares de que no se necesita tomar ninguna acción contra el globo. Desde entonces, el globo salió del espacio aéreo de Hawái y el Departamento de Defensa dijo que seguirá rastreando su movimiento con la FAA. Recordemos amigos, que a principios de febrero, se detectó un globo de vigilancia chino sobrevolando Montana. El globo atravesó todo el territorio continental de Estados Unidos antes de que la administración de Biden ordenara disparar a la nave espía desde el cielo frente a la costa de Carolina del Sur. Los funcionarios chinos afirmaron que el globo era una embarcación civil que se había ido a la deriva, pero los funcionarios estadounidenses insistieron en que se trataba de un barco de vigilancia. En un informe emitido a principios de abril, varios funcionarios estadounidenses actuales y anteriores afirmaron que la administración Biden luchó para bloquear la recopilación de inteligencia del globo espía chino que finalmente envió información a Beijing en tiempo real. Patriotas en esta hoyta noticia, Biden desahidó silenciosamente a los activistas climáticos con la última decisión sobre el gigantesco proyecto de gas natural. El gobierno de Biden emitió formalmente un registro de decisión el lunes para dar luz verde a un enorme proyecto de gasoducto y exportación de gas natural de Alaska al que se oponen firmemente los grupos ambientalistas. La decisión final del Departamento de Energía DOR afirma la aprobación original del proyecto en 2020 bajo la administración de Trump, pero la modifica para incluir protecciones ambientales adicionales, según documentos federales. El proyecto de 38,7 mil millones, que involucra un gasoducto de 807 millas que atraviesa Alaska y una terminal de exportación, impulsaría significativamente las exportaciones de gas natural de Estados Unidos a Asia. El desarrollador del proyecto Alaska Gasland Development Corporation EGDC, una empresa estatal fundada para garantizar que los habitantes de Alaska se beneficien financieramente de las reservas de gas natural del estado, aplaudió el registro de la decisión y dijo que permitiría a EU aumentar el suministro de energía a sus aliados. Esta orden es una excelente noticia para el proyecto Alaska Alangie Gas Natural Licuado, dijo el presidente de AGDC, Frank Richards, en abril después de que se emitió la decisión por primera vez. La administración de Biden ha reafirmado la autorización y los beneficios climáticos de Alaska Alangie, que proporcionará a los habitantes de Alaska y a los aliados de Estados Unidos una fuente importante de energía de bajas emisiones y producida de manera responsable de conformidad con las prioridades ambientales internacionales. Esta decisión complementaria se suma al historial de apoyo a Alaska Alangie y nuestro trabajo de desarrollo de este importante proyecto continúa, agregó Richards. La decisión del DOE, que evita la emisión de dióxido de carbono y reafirma los requisitos ambientales anteriores, en última instancia permite que el desarrollador del proyecto exporte GNL a países que no tienen acuerdos de libre comercio. La Comisión Federal Reguladora de Energía aprobó la construcción del proyecto en mayo de 2020, años después de que se propusiera por primera vez en 2014. Según la propuesta, el desarrollador construiría un gasoducto que se extienda desde North Slope Borough, rico en gas natural de Alaska, hasta Coquenmar en el sur de Alaska, donde se construiría una terminal de exportación. El proyecto estaría entre las únicas terminales de exportación de GNL en cualquier parte del oeste. Es el único proyecto importante de GNL en Estados Unidos que tiene todos sus permisos, tiene permisos estatales y federales. Eso no es fácil de hacer, dijo el senador Ben Sullivan, republicano por Alaska, quien ha abogado por el proyecto. Entrevista. Tiene su licencia de exportación. Eso tampoco es fácil de hacer, del DOE. Y lo que es más importante, tiene garantías de préstamos federales. Por lo tanto, es el único proyecto importante en nuestro país que tiene la confianza y el crédito completo de los Estados Unidos de América. Respaldándolo. Estos son excelentes trabajos. Por lo tanto, es una victoria para la economía, una victoria para las familias estadounidenses. Una victoria para los habitantes de Alaska que obtienen gas de combustión limpia y ayudan a nuestros aliados no solo a salir del petróleo y el gas rusos, sino también a ejercitar el músculo que el presidente Xi Jinping y el Partido Comunista Chino están muertos de miedo, el dominio energético estadounidense. Especialmente si lo enviamos a Asia. Continuó. En octubre, Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Japón, Ram Emanuel, y el asesor principal de energía del Departamento de Estado, Amos Haxtein, participaron en una cumbre en Tokio con funcionarios japoneses para promocionar los beneficios del proyecto. En general, según AGDC, el proyecto crearía 10,000 puestos de trabajo durante la construcción y 1,000 puestos de trabajo permanentes. También tendría un rendimiento promedio de 3,100 millones de pies cúbicos BCF de GNL por día, gran parte del cual se entregaría a los habitantes de Alaska. La decisión del DOE publicada el lunes autoriza al proyecto a exportar 2,6 BCF de GNL por día. En comparación, el sector de la energía eléctrica en toda la costa oeste de California, Oregon y Washington, consumió 2,4 BCF de gas natural al día el año pasado, según datos federales. Siempre he dicho que hay una división dentro de esta administración. Las personas racionales entienden que vamos a necesitar energía, energía estadounidense, durante las próximas décadas, dijo Sullivan. Deberían promocionarlo más. Pero, ya sabes, tienen que doblegarse ante su ala de extrema izquierda. Mientras tanto, los grupos ambientalistas criticaron la aprobación del proyecto por parte de la administración Biden y dijeron que conduciría a un aumento masivo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto Alaska-Allanjean no solo es innecesario dada la transición generalizada a alternativas de energía limpia que esperamos ver en los próximos años, sino que también es una gran amenaza para los ecosistemas y el clima en Alaska, dijo Erin Colón, abogada senior de Artjustice, un bufete de abogados ambientales que ha impugnado el proyecto en los tribunales. Las emisiones de gases de efecto invernadero del estado provenientes de los combustibles fósiles aumentarían casi un 30% con respecto a los niveles actuales en una era en la que todos los demás estados se esforzarán por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, agregó Colón. Es frustrante ver que el Departamento de Energía aprueba un proyecto masivo de infraestructura de combustibles fósiles de este tipo cuando claramente entra en conflicto con la necesidad urgente de abordar la crisis climática. ¿Y tú dime qué opinas? Un abrazo para todos y que tengan una bendecida y feliz noche. Gracias por ver el video.